Les decía, pues todos sufren un terremoto particular, tendrán que leerla para saber si lo resuelven o no. Tengo que decirles que me critican mucho porque soy muy optimista, así que con eso les doy noticias de algo y siempre me gusta llevar un poco de esperanza a los que leen. Como bien dice Puri, de cosas malas estamos servidos. Hay personajes muy tiernos en la novela y también otros personajes duros. Pero hay dos personajes con los que yo me quedo, que son dos personajes femeninos a uno y a otro lado, en Galicia y en China, que se sirven de esos dos elementos, del agua y de la tierra, y que de alguna manera han sufrido una pérdida, una pérdida por la naturaleza. Son Rosalía, la madre de Carlota, que es una maestra de primaria, y Yumei, que es una mujer de la tribu Naxi, que es la mujer que la acoge, que acoge a Carlota en su casa cuando ella llega a China. Decirles que en cuanto a Rosalía, que es una mujer fuerte, fascinante, que ha subido con un drama que tiene que resolver, que ese drama le ha afectado a la hora de educar y criar a su hija, y que la ha criado, creo que es bonito eso, a través de los libros, a través de las lecturas le ha ido enseñando cosas, en vez de una manera directa, sino a través de las lecturas. Es un personaje muy entrañable. Y por otro lado está Yumei, me divertí muchísimo, muchísimo, creando este personaje, tuve que documentarme mucho. Los Naxi son una tribu, una sociedad, hasta hace muy poco, una sociedad matriarcal de China. La mayoría de los chinos que conocemos nosotros, el señor del chino que está aquí en el barrio, son chinos Han, son la gran mayoría de los chinos, pero luego hay muchísimas tribus, muchísimas diferentes sociedades, y estos, los Naxi, son una sociedad matriarcal, y todavía hoy ellas siguen llevando las riendas de la comunidad. No se casan, tienen un Azu, algo así como un amigo al que invitan a dormir por la noche en su casa cuando ellas quieren, pero tiene que dejar la casa por la mañana. Y es muy divertido porque ellas, bueno, es una cultura ancestral, muy cuidada en China, escriben con pictogramas, con dibujos, y para que se haga una idea de lo que les cuento, en su lenguaje, escribir cualquier palabra con el pictograma femenino agrava la palabra. Por ejemplo, para que me entiendan, si escriben roca, ay, perdón, si escriben piedra al lado del símbolo femenino, eso significa que se lee roca. Si escriben piedra al lado del símbolo masculino, eso se lee guijarro. Es para que se hagan una idea de la fuerza que tienen ellas y esa sociedad. Fue realmente, pues muy entrañable hablar de eso. Eso en cuanto a los personajes, el proceso de documentación, cómo escribí este libro. Pues bien, para escribir, no sé si hay alguien aquí que le guste escribir, hay que leer, hay que leer muchísimo. Para poder escribir este libro, entre otras cosas, pues he leído otro tipo de novelas, como Balsa, aquí la joven costurera china, o Cisnes salvajes. Ha habido un proceso fuerte de documentación, con textos antropológicos para hablar de los nazis, he tenido que hablar con arquitectos para hablar sobre todo de la reconstrucción de la aldea, de los materiales, etc. Y como curiosidad les diré que durante un tiempo mi web, la web Tulipanes de Fresa, fue atacada desde China, porque saben ustedes que son muy cerrados, no les gusta que se hable de ellos. Y como yo para escribir indagué y me metí en páginas de activistas, algunos de ellos que han pasado por la cárcel o con familiares que están en la cárcel, pues imagino que pensaron quién es esta mujer que está indagando sobre esto, pero la cosa no se preocupen que no ha ido a mayores que han visto que solo ha escrito una novela. Bien, no sé, me gustaría preguntarles, bueno, quiero decirles una cosa. Quiero decirles que como ya llevamos la aldea yo un poco de recorrido, porque se publicó en abril del 2018, ya he estado en ferias, ha estado en bibliotecas, ya he recibido los comentarios de muchos lectores que encuentran cada uno de ellos la historia que quieren dentro de esta novela. Si me preguntan por la andaina, si me preguntan por el recorrido de la novela, por la andaina de la novela, les diré que lo bonito de escribir cuando tú ya entregas un libro al lector es que deja de ser tuyo y pertenece como las ciudades al que las visita, el libro pertenece a quien lo lee. Y cada uno se queda con la historia que quiere. Entonces, es lo que les comentaba antes, que cada uno se quede con la historia que quiera encontrar, con la historia real, de los hechos reales, aprenderá muchísimo, cosas muy interesantes, de verdad, con la historia familiar, con la historia emocional, con la historia de amistad, pero sobre todo que se queden con una novela que les haga pasar un buen rato y que los haga felices y que tengan un poco de espacio para vivir otras vidas, que es lo bonito de leer, la oportunidad de vivir otras vidas que no son las nuestras. Me encantaría, sé que no se suele hacer, pero me encantaría, y les dejo la puerta abierta, a que me pregunten lo que quieran y no sean tímidos, que yo también lo soy, y miren, aquí estoy hablando y casi no he mirado los papeles, con lo cual estoy contenta. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hay un tema, hay un tema recorrente en, por lo menos, en diferentes años que hay, el tema de la aldea como punto de llegada de personajes de la novela que lleven ahí para, de manera de reconstruir las vidas o para afirmar las vidas, ¿qué hay de la aldea como punto de llegada de las vidas o para afirmar las vidas o para afirmar las vidas o para afirmar las vidas? ¿Qué tiene de esto la novela? Vamos a ver si lo he entendido bien. Como le comentaba antes, yo creo que la aldea es la esencia, las aldeas son pequeñas, las aldeas, pues no sé, creo que aquí casi todos tienen una aldea, puede ser, puede ser. Yo tengo la aldea de mi familia, de mis padres, pero yo nací en Barcelona. Creo que es lo que intentaba explicarles al principio, es lo pequeño, la esencia, lo verdadero, el origen, la verdad. Eso es la aldea. Eso es lo que yo pretendo que, por eso este título, por eso, porque tienes que volver a lo pequeño, a lo realmente importante para saber seguir adelante a veces. Cuando nos perdemos, tienes que volver a aquello que te enseñaron de pequeño, a aquello en lo que creías. Eso es la aldea, la esencia, lo pequeño. Eso es el núcleo de la novela. Carlota está en un momento de su vida, está perdida, pero está perdida ella y todos los personajes que la rodean. Y todos tienen que ir al origen, a la aldea. Muchas gracias. Sí, hola. Me gusta mucho que me hagas esta pregunta. Es una pregunta que yo siempre quiero hacer a todos los colegas que escriben. Mira, te parecerá, a lo mejor… Sí, 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 exacto, es un escritor de viajes y tal. Voy variando mucho mis lecturas, muchísimo. Tengo temporadas, tengo épocas. Ahora leo mucha literatura norteamericana, muchísimo. Leo mucho a Richard Ford, a Philip Roth, leo muchísima literatura norteamericana, pero tengo mis épocas. Tengo que decir que hubo un momento en mi vida que yo leí Cien Años de Soledad y dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto, o sea, fue el libro, yo creo que fue, mentiría, yo creo que fue el libro que me hizo lectora, porque quizás el libro que me hizo escritora fue un libro, no sé si a lo mejor Vicente lo tiene por aquí, que lo leí hace muchos años, que es El dios de las pequeñas cosas, de Arundata Roy. Y fue el libro que yo dije, yo tengo que escribir, yo todo esto que tengo dentro yo tengo que contarlo, porque es maravilloso. Pero depende, depende de, ahora estoy leyendo, por ejemplo, a Laura Colwin, es el mes de las escritoras, el mes de octubre, por la UNESCO, lean autoras. Las mujeres también sufrimos una gran, gran, tenemos muy poco peso todavía, aunque no lo crean, como en otros ámbitos en la literatura. Lean autoras, que es el mes de las autoras. ¿Alguien más se anima por ahí? ¿Nadie más se anima? Bueno, o que vin, bueno, xa ligo el libro, como vos comenteis, é o que subliñabas tú, que é un... Gustame a complejidad, a cantidad de personajes que hay, a cada un con su historia. Es decir, tú podes involucrarte en cualquiera de los personajes que, o sea, buscas algo neles en ti. O sea, siempre hay, no sé, pregunto, porque yo soy lectora, agora leo menos novelas, más cosas científicas, pero también me pasa un poco así, teño épocas. Pero sí que me gustaría, no sé, como, de dónde salen esos personajes, por qué decides que sean tantos. Bueno, después también, a forma de contarlo que no es solo una persona, sino los distintos puntos de vista, que eso también es muy importante. O sea, no podemos... Normalmente, cuando escriben en primera persona, pues, claro, hay a idea de un personaje, pero cuando ves otros puntos de vista, como que te abres más a realidad. Entonces, yo pregunto... Bueno, miña pregunta es eso. ¿De dónde sacas esos personajes? ¿Cuántos? ¿Por qué? ¿Cómo? Madre mía, eso sí que es una pregunta difícil. Pues, hay un montón de gente aquí viviendo, aquí dentro. Me pasa a veces que estoy trabajando y, bueno, tengo claros unos personajes, hay unos personajes que los tengo claros, y hay otros que van apareciendo. Siempre digo, bueno, no lo digo yo, se dice que hay escritores de mapa y hay escritores de brújula, ¿no? Creo que para ser escritor de brújula tienes que ser, haber escrito mucho y haber leído mucho más todavía. Es difícil, hay que planificar, ¿no? Entonces, yo siempre suelo tener claros una serie de personajes, por lo menos los personajes principales. Pero a medida que voy escribiendo, surgen personajes que se van colando y a los que les tienes que dar vida. Al final, escribir es como pintar. Tienes un lienzo blanco ahí y vas pintando y tú vas a poner un color y después salpica y resulta que el verde queda bien, ¿no? Y le tienes que dar un sentido, ¿no? No sé si es eso, ¿no? Y en cuanto a la voz narradora, sí que es verdad, me parece una buena apreciación, Puri, que el libro está narrado por Carlota. Pero hay un momento en la historia en el que yo decido dar la voz al protagonista masculino. Decido dar la voz al protagonista masculino porque creo que ayuda mejor a entender la historia. Creo que el terremoto personal que vive el personaje masculino solo podía explicarlo él. Carlota habría sido incapaz de explicarlo. Entonces, creo que le da sentido. ¿Alguien se aventura? Bueno, y como tengo aquí a parte de familia, para terminar, voy a decirles que cuando alguien lee un libro de un escritor que conoce, irremediablemente, quiere buscar a la persona que conoce, ¿no? ¿A qué sé, Puri? Eso es irremediable. No sé, cuando conocéis al escritor siempre me pasó en mi interior novela que me llamó una antigua amiga de mi madre y me dijo, oye, ¿el personaje de Carmen soy yo? Y dije, no. Esto me pasó, me pasó de verdad. Y digo, no, soy una pintora. Y digo, no, no, no eres tú. Yo creo que los escritores nos nutrimos de la realidad. Es obvio que conocemos, pero luego tenemos algo muy potente con lo que trabajamos, que es nuestra imaginación, que es un músculo que trabajamos constantemente. Pero si hay algo que pueda decir qué hay de mí en la novela, sí que me han dicho que hay un desarraigo. Y puede ser verdad, hay un desarraigo. ¿Por qué? Pues verán, es fácil de explicar. Yo soy catalana, mi padre es gallego, mi madre es andaluza, me casé con un venezolano, he vivido en Buenos Aires y en muchos otros sitios. Y les puedo decir, como digo en la novela, que en todos sitios el cielo es el mismo. Y eso es lo que quizás de mí yo plasmo en la novela. Ese desarraigo que vive, por ejemplo, el personaje masculino, ese desarraigo por sus circunstancias especiales, es quizás lo único que puedo plasmar de mí para que me conocen en la novela. Eso y el profundo amor que tengo por los libros y por la lectura. ¿Nadie más se anima a preguntar? Ah, sí. ¿Es una poesía? Sí. ¿Como catalana? Uy. ¿Como escritor? Uy, no me gusta esto. ¿Como escritora? ¿Será que escribir una novela en el conjunto que haya? ¿Cómo la titularía? Creo. ¿Cómo la titularía? Solo título. Sí, claro, título. Bueno, yo creo, es muy comprometida esta pregunta, es una pregunta muy comprometida, pero creo que en la introducción que he hecho, sin querer, creo que contesto. Creo, de verdad, que la diversidad, que las diferencias no tienen que ser nunca… Podemos hacer dos cosas, podemos levantar un muro o construir un puente. Hay que escoger, no sé si le doy un buen título. Levantemos un muro o construyamos un puente. ¿Qué escogemos? Pues, ¿qué escogemos? Hay que existir en la frontera, que son la arquitectura, que son la arquitectura, que son la arquitectura, que son la arquitectura, ¿qué escogemos? Pues, como le decía, he vivido en muchos sitios y tengo muchas raíces, no tengo raíces ya. Creo que cuando uno se despoja, se despoja de las fronteras, cuando uno realmente se despoja de las fronteras, se convierte en un individuo libre. No sé si le respondo. ¿Sí? ¿Nadie más? Pues, ha sido de verdad un placer estar aquí y muchísimas gracias a todos, de verdad, por su asistencia. Recuerdenlo, recuerden venir a la biblioteca, por favor, lean, vengan a la biblioteca, tienen, estoy fascinada. Desde luego, yo cada vez que vuelva voy a venir aquí a visitar a Vicente, seguro, seguro que sí. Muchísimas gracias por estar aquí por su tiempo.